Hola amigos de Alambique, bienvenidos una vez más y en esta ocasión vamos a hacer un riquísimo taburete, un cóctel de motoría que estoy seguro que les va a encantar con nuestro ingrediente secreto. Usaremos ginger beer casera, ketel one vodka, albahaca, sirope, pimienta y limón. Agregaremos hielo en nuestra bolsa para hacer nuestro propio yellow crush. Agregaremos un poco de hielo. Tomaremos de 6 a 8 hojas de albahaca, las aplaudiremos, la introduciremos dentro del vaso y agregaremos un poco más de hielo. Vamos a agregar media onza de sirope de pimienta. También agregaremos una onza de limón. Y como ya saben el espirituoso del día de hoy es ketel one vodka, un vodka con 325 años de existencia, 11 generaciones y es el que le va a dar ese toque especial a nuestro cóctel. Y gracias a los amigos de Best Whip Internacional por este hermoso detalle en nuestro sifón con el logo de Alambique, el cual vamos a utilizar ya que aquí tenemos nuestra famosa ginger beer que vamos a utilizar para nuestro cóctel. Ahora con nuestra herramienta llamada Swizzle Stick vamos a integrar todo. Por supuesto vamos a agregar mucho más hielo. Este cóctel Stick lleva mucho, mucho hielo. Y vamos a decorar con una hermosa hoja de albahaca. También vamos a ponerle un limón deshidratado. Por supuesto un carrizo biodegradable de sémola de maíz. Bueno señores y aquí está el taburete, un cóctel de mi autoría especialmente para ustedes. Así que bueno, ya saben no dejen de seguirnos en redes sociales arroba alambiquepanamá y nos vemos en el próximo cóctel.